Me llamo Micaela, tengo 18 años, de chiquita que me encanta actuar, bailar y cantar y espero que me den la oportunidad de formar parte de este nuevo programa. Ahora les voy a mostrar un poquito de lo que me gusta hacer a mí en mi tiempo. Ahora, un pedacito de lo que baila, sé la que tiene la porcelita roja que está en el medio. Espero que les haya gustado y que me puedan dar la oportunidad de formar parte de este nuevo programa. No busques más, ya me encontraste. No busques más, ya me encontraste.